¡Oh! 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 No te nubes otra vez hace mucho tiempo con tu brazo voy quemándome y ahora no tengo piedad ¡Oh! Mi corazón Tu, 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 tu corazón, tu, tu, mi corazón No entraré ni en tu habitación No cantaré tu canción Para que no me pierdas nunca más el corazón Y yo no puedo mirarte ni en tu habitación Para que no me pierdas nunca más el corazón Y yo no puedo mirarte Ahí la flor y la percusión va a estar en esta noche. No hay problema, ya murió otra vez. Hace mucho tiempo. En la voz no te caía mal, nunca pudo dolor. Mi corazón, tu corazón, tu corazón. Mi corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón. Yo ahora no tengo pies. Yo te bendito a vos, no te piso hacer. Como te damos en el cielo. Tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón. Para que no me quedes nunca más del corazón. Y yo, yo puedo mirar tu piel. Para que no me quedes nunca más del corazón. Y yo, yo voy a cantar tu piel. ¡Gracias! ¡Gracias!